gloria a dios bueno aquí estamos en vivo en una transmisión más aquí en nuestro facebook live soy miguel sánchez ávila y para nosotros es más que un placer el que usted pueda conectarse aquí verdad junto a nosotros para poder verdad aprender y para ver en el caso de la historia comparar con el caso de la biblia y conocer cada vez más lo que es el propósito de dios lo que hay en el corazón de dios lo que han sido las consecuencias de malas decisiones lo que han sido las consecuencias de ser enemigos del pueblo de dios y bueno yo puedo decir en este caso alimentar nuestra fe y no solo alimentar nuestra fe sino que enfocarnos en lo que verdaderamente importa y es el estar identificado con nuestro dios si usted ha creído en dios a como único señor y salvador personal si usted ha aceptado a cristo como único señor y salvador personal pues tiene que estar alineado a lo que está en la mente de dios a lo que está en el señor a lo que dios quiere para nosotros y tenemos que estar alineados justamente con su propósito el cual es de esta vida hacia la eternidad muchas veces verdad por las situaciones que vivimos las cosas que se viven los afanes a veces no nos olvidamos verdad que esto es meramente pasajero y que nuestro camino verdad es hacia la eternidad pero lo que vivimos en esta vida es lo que nos impulsa justamente hacia la eternidad y bueno hoy vamos a estar hablando justamente sobre un tema que podemos decir es un tema que es más que importante porque hay que estar claro hay que estar claro en lo que hemos creído y hay que estar claro en lo que es el propósito de dios y hay que refutar algunas cosas que se han dicho principalmente en latinoamérica que están mal y yo lo digo de frente junto a nuestros hermanos yo hablo de los verdaderos cristianos yo hablo del remanente el remanente fiel que son y están mal o sea se ha venido diciendo esta esta aberración que supuestamente la israel de este tiempo es la israel espiritual y que ya no existe como tal un pueblo judío y que supuestamente la que es la israel espiritual es meramente la iglesia de cristo y ya mire yo tengo que refutarle y decirle que usted está equivocado ustedes o los que predican esta doctrina falsa en latinoamérica porque si bien nosotros somos la iglesia en eso obviamente estamos todos de acuerdo que somos la novia de cristo seremos desposados estamos verdad en un periodo en el cual es un periodo culminante ya la profecía hablan de que seremos desposados completamente en las bodas del cordero de gloria pero yo tengo que refutar que usted diga que meramente la israel espiritual somos nosotros no 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 nosotros como iglesia hemos sido insertado en ese olivo de ese pueblo prometido cuando hablamos de abraham yo estoy hablando de genética yo estoy hablando de descendencia el señor estaba hablando y le dijo abraham bendito los que te bendijeren maldito lo que esté mal digiere ya te está hablando de descendencia claro que hayan rechazado a jesucristo yo quiero decirle mi hermano dios ya sabía que todo eso iba a suceder y ese era el propósito para que nosotros los gentiles entráramos pues obviamente en ese olivo y jesucristo fue claro yo no sé si usted lee la biblia pero jesucristo cuando tuvo el encuentro con la mujer verdad que tenía él lo había tenido todo es bueno la 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 mujer verdad allá en el pozo él aparte de verdad de querer y acercarse a ella de tanto fracasos digamos que tuvo de relaciones y qué sé yo contra lo que hoy es hoy día condenan verdad que condenan a los divorciados condenan a los que no les funciona la cosa pero jesucristo se aproximó a una persona que había tenido como cinco y unos cuantos por menos de los que se menciona y jesucristo le dijo la salvación viene de los judíos claro obviamente ese fue el pueblo que dios eligió y esa es la obsesión contra judíos y contra cristianos porque es que somos el pueblo escogido nosotros hemos sido insertados ahí somos la novia de cristo pero israel ya daniel lo había dicho el proceso final de restauración de israel para la nación judía va a ser precisamente en los siete años que quedan que ha sucedido ya en el caso del factor tiempo una pausa profética en lo que se llama la semana 70 de daniel sólo quedan siete años que será la parte final ellos al final aceptarán al mesías clamarán al mesías y nosotros regresaremos con el mesías mi hermano después del arrebatamiento para libertar a israel de una muy probable destrucción definitiva ya al final de todo de una sangrienta tercera guerra mundial bueno entonces están equivocados o sea israel es israel no se meta con el pueblo judío no que es que son as que nada así que es que hermano el pueblo de israel vagó por el mundo bueno ahora vamos al otro está admitido por españa de donde desciende mucha gente en latinoamérica está admitido por el pueblo español que un 40% o sea casi la mitad lo voy a repetir está admitido por el pueblo español que un 40% casi la mitad tiene sangre sefardita los sefarditas eran judíos eran que se le llamaba verdad de españa le llamaban sefarad por eso se llaman sefardita entonces yo sé que en el español bueno yo tengo que decir toda la mezcla está el romano está el griego están los visigodos porque obviamente de los visigodos viene la descendencia nórdica de europa de nosotros lo que tenemos sangre española están también los cartagineses y hay que decir que los cartagineses mi hermano son de esta gente que se le opuso a israel en la tierra prometida entonces también está la sangre sefardita en mucho yo no digo que en todos pero en un 40% está además de que en algunos lugares más que todo en el sur de españa también está la sangre de árabe porque los árabes estuvieron mucho tiempo allá dependiendo obviamente la región dependiendo el lugar pero hay que ser mi hermano claro entonces este odio excesivo contra los judíos mire colón que descubrió américa era judío de que los crímenes de que lo que se yo bueno cada cual decide lo que hace pero es que o sea el que uno haga algo o sea yo ahora ahora bueno vamos a aprovechar ahora o sea cuando yo digo aquí por ejemplo mira eso sucedió vamos a poner un ejemplo allá en puerto rico entonces viene a uno a llorar ahí nada pero no todos los puertorriqueños son así ve entonces yo no estoy diciendo que todos los puertorriqueños son así pero entonces le gusta alguno decir que porque colón tenía sangre judía o era judío entonces que todos los judíos son sanguinarios y son malos pues entonces o es agua de aceite ve usted lo malo que es o sea el carácter de uno en una determinada raza o en un determinado grupo étnico bien usted mismo está diciendo que no determina el pensar de todo entonces cuál es la obsesión de estarle tirando al pueblo judío que hayan judíos que hayan rechazado a cristo como mesías sí pero hay un remanente fiel también el pueblo de israel porque si no hubiese habido ningún remanente fiel el señor no hubiese profetizado que en todas las épocas bueno que iba a haber un proceso de restauración y obviamente eso significa que en todas las épocas aún judíos aunque estén callados han aceptado a cristo como el mesías porque hay profecías irrefutables que decían y dicen que el mesías tenía que venir cuando estaba la construcción del segundo templo judío aunque haya muchos que lo esperen entonces yo digo por ejemplo bueno eso sucedió allá mataron a tiros a alguien por allá por venezuela entonces viene alguien no pero no todos los venezolanos son así pero es que yo no voy a decir que fue en nigeria o que fue en noruega si fue en venezuela si fue en nicaragua yo no voy a decir que fue en otro lado o sea es lo que yo quiero que usted me entiende entonces para lo de la conquista de américa si se ponen con tonterías que porque colón era judío que todos son los judíos así que yo no entonces o es una o es la otra ve usted que es malo bueno pues entonces si es malo para usted pues es malo para los demás entonces yo no puedo estar calificando que los judíos son los asesinos de cristo cuando los que estuvieron en el complot fueron los fariseos junto con los romanos o sea fue una mafia y además jesucristo lo tenía que hacer si cristo no hubiera muerto por más horrible que fue mi hermano no importaba su falda larga no importaba su biblia debajo del brazo no importaba su corbata usted se iba a ir directamente para las pailas del infierno y no solo usted yo también todos nos íbamos a perder porque tenía que morir por nosotros y él lo fue y lo se lo dijo claro la salvación viene de los judíos así que agradezca al señor que hemos sido insertados ahí ya dejen la cosa antisemita o sea esto es lo que yo no entiendo y a veces verdad antes de explicar unas cosas aquí esto es lo que yo quiero verdad por lo menos que me expliquen porque quizás es que yo soy un poco lento o sea porque dicen que odian a israel hablan tanto a los judíos y en el caso de venezuela tenían ahí un canal de nombres lo tienen yo no sé realmente cómo está la cosa ya de nombre telesur que lo que hacen es que hablan en contra de los judíos hacían montajes cosas así que se inventaban algunos palestinos o sea yo no digo mi hermano que todos de todas las naciones sean bien santos nosotros amamos al pueblo árabe pero a veces cuando se inventan los cuentos o sea hay que ser listo y cuando hay un creciente odio por el pueblo judío se nota déjense de esas boberías se están echando maldición entonces bueno yo lo que yo no entiendo yo quiero que me expliquen porque a lo mejor yo soy un poquito lento por lo menos en estos países donde son anti americanos y anti israel porque esas son las tres las tres cosas anti americano anti israel y anti bueno y anti gracia de dios porque lo otro es el legalismo y yo no hablo de libertinaje pero esas son las tres mareas donde se la pasan mucho en latinoamérica odio eeuu odio israel y legalismo extremo que hasta usar desodorante en la mujer es pecado y la mujer tiene que andar como una peluda como que no vive en la gracia de dios sino que vive en la desgracia y es la realidad ahora yo quiero que me expliquen por lo menos por lo menos allá porque yo sé que en el caso verdad de venezuela donde hay tanta gente antisemita que hablan lo que no saben que se lo inventan porque entonces a usted le gusta tanto los pantalones levi que allá le dicen levi usted sabe de dónde viene ese nombre de la tribu de levi pero usted ha visto en el caso de la biblia levi levi compare eso mi hermano los que hicieron ese pantalones que ustedes le gustan tanto fueron los judíos los que hicieron esto mire ese teléfono este teléfono donde podemos hacer mi hermano la transmisión donde podemos hacer esta transmisión hoy en facebook live fueron los judíos los que hicieron y los que inventaron el agua digámoslo así verdad purificada y todo eso mi hermano fueron justamente los judíos y usted lo más probable es que tenga de judíos por los cefarditas porque un 40% de gente en españa y a veces los que vinieron mi hermano si usted es descendiente de esos que vinieron las primeras veces cuando descubrieron américa mi hermano muchos de ellos no eran ni tan siquiera españoles eran judíos judíos y ahora pues en algunos de españa pues tienen de cefardita o qué sé yo y claro otra mezcla con romano pero algunos de los que vinieron eran meramente judíos lo que pasa es que eran quizás así digámoslo así ciudadanos españoles entonces es como este caso y ahora vamos a hablar de los enemigos de israel y las consecuencias o sea los países antisemitas uno de ellos verdad muy moderno podemos ver que está en la miseria porque son antisemitas y a la vez le encanta la brujería les encanta la hechicería se ponen con una de chismes y cosas de contienda entonces los países en la miseria países ricos petroleros quebrados entonces dónde está la bendición ahí claro bendito los que te bendicen y malditos los que te maldicen y cuando hay un mandatario que hace eso eso mi hermano hay que de verdad adorar y clamar para que se vaya la maldición no voy a hablar de los enemigos de israel en la biblia bien pudiéramos hablar de rancés segundo que fue verdad el caso del faraón de egipto que el señor mi hermano aplastó ese imperio lo que era en su tiempo ese imperio lo aplastó sacando a su pueblo no voy a hablar de senaquerib verdad que hizo verdad fue un tiempo bien triste en la historia de israel cuando estaba la división del reino que el reino del norte cayó con los asirios y el perverso rey de nínive bueno de ahí es donde se conoce en la historia donde se perdieron 10 de 10 tribus verdad como tal de la nación y apenas quedó el reino de judá el reino del sur que duró un poquito más antes de caer con los babilonios por la terquedad verdad de los reyes y por la idolatría entonces yo no voy a hablar de los filisteos yo no voy a hablar de goliad vamos a concentrarnos en los enemigos modernos los que la biblia no dice y vamos a ver qué son las cosas que han sucedido porque a veces lo preocupante es aquí yo le digo es que cuando dios suelta la soga digámoslo así bueno la va soltando la va soltando la gente va hablando ahí por facebook hablando o exiferando lo que no saben se lo inventan y todo el mundo sabe todo el mundo está en la nasa o sea todo el mundo ha sido contratado o sea todo el mundo trabaja en la onu en facebook todo el mundo trabaja en la nasa y todo el mundo comenta que lo que no sabe se lo inventa el problema es que cuando hay un silencio mientras hay unos por ahí quedar mi hermano cuando dios ala la soga la cosa viene que aunque oren aunque clame ahí es preocupante porque si ya un castigo está determinado usted puede orar usted puede clamar le viene de cabeza vamos a hablar de uno bien conocido y esto yo puedo hablar que fuera de la historia bíblica mi hermano fue uno de los más tristes en el caso de la historia donde inclusive niños murieron niños por el mero hecho de ser judíos niños hermosos niños bellos o sea hermosos preciosos o sea y judíos con un talento innato para la medicina para la ciencia meramente porque este loco vamos a ver por aquí que usted bien lo sabrá adolfo hitler él decía que los judíos eran los responsables de todos los males de alemania ahora lo que podemos decir bueno este sinvergüenza bueno decirle eso es poco pero él más mencionado en nuestros días hitler odiaba a los judíos verdad y los que podemos decir del bueno los que aborrecían los que han aborrecido más en la historia bueno yo no sé realmente si comparamos entre odio pero en la historia moderna mi hermano este este fue uno de los enemigos a récimo de israel el peor culpaba a los judíos por todo el malestar que vivía alemania y los convirtió en una imagen del enemigo sea para él y en sus transmisiones como están haciendo verdad lo de izquierda hoy día que a fuerza de dinero han comprado los medios para lavarle el cerebro a los más tontos que sale mi hermano lo que dice la televisión lo obedecen o sea cuando se aparezca el anticristo y digan que el anticristo es el mesías este montón de tontos también porque lo dice telemundo lo dice cnn lo dice la televisión este montón de tontos también lo van a creer y eso es una cosa terrible o sea entonces justamente hitler hizo lo mismo en su tiempo el medio más poderoso era la radio lo que pasa es que hoy día aunque a veces tratan de censurar el caso de las redes sociales como quiera siempre se suben vídeos una y otra vez y no hay control pero en ese tiempo había más control y era la radio entonces ahí era donde él daba sus discursos de reodio sabiondos de facebook que yo he visto por ahí que escriben que supuestamente hitler era de derecha hitler no era de derecha hitler era de izquierda el partido nazi se llamaba el partido nacional socialista nazi y usualmente el que tiene este fanatismo de izquierda siempre va a odiar a los judíos y siempre va a odiar a eeuu una cosa yo no sé de dónde se inventan los cuentos bueno anyway vamos a ver por acá bueno este este mi hermano en la historia moderna el enemigo más grande que tuvo verdad israel o sea además de ser el llamado fueler o jefe de estado y comandante supremo de la alemania nazi durante la segunda guerra mundial se le responsabiliza el genocidio de 6 millones de judíos europeos o sea y no sólo no sólo adultos también niños horrible en las cámaras de gases él tenía de antisemita y la utilizaba y exageraba para promover el odio hacia los judíos y con ello conseguir una integración y una identidad nacional es lo mismo que están haciendo hoy día en el caso de latinoamérica lo que pasa es que latinoamérica o el caso de américa hacia el norte sea el centro sea el sur usted no puede dar una identidad nacional de forma general porque no todos somos lo mismo o sea aunque todos somos digámoslo así hispanos pues la cosa es mi hermano no tenemos la misma familia lo que tenemos en común es la cultura lo que tenemos en común es la identidad nacional pero usted o sea es a veces lo que hacen en puerto rico usted no se hace igual al otro por una mera descendencia que sea entre comillas igual y a veces entre ciertas descendencias o ciertas razas entre comillas que sean iguales realmente mi hermano usted no puede estar manipulando por ideales políticos para hacer que una persona por como se vea su color de piel tenga a juri porque si un ideal político o imponer cómo se debe de ver una persona en el caso de latinoamérica porque inclusive usted sabe o sea si hasta en la televisión sale hay una manera estándar de que se vea una persona de bolivia una persona de perú una persona de chile como latino pero también hay diferentes maneras en donde las personas de sus países se ven diferentes que pueden ser rubios de o azules pueden ser mi hermano de cabello más castaño del color que sea es américa y esas cosas mi hermano o sea son una realidad lo demás pues ya es un racismo a la inversa entonces este señor mi hermano uno de los recuerdos este señor fue el que le impuso al pueblo de israel esa famosa llamada estrella de david que lo que le recuerda al pueblo judío fue mi hermano todo lo que vivieron por culpa de él ese yo pienso que debe de estar en el lugar más profundo del infierno o sea los historiadores aseguran que no se debe de atribuir supuestamente la persecución de los judíos sólo a él aunque él fue experto en eso porque parece que él lo que reavivó fue verdad una acción colectiva que incluía funcionarios públicos militares científicos y médicos que ya realmente habían existían antes de él ya políticas antisemita entonces el enemigo al ver esa debilidad entonces levanta este sinvergüenza y entonces ahí es donde se crea la alemania nazi eso fue lo que pasó ya existía un sentimiento antisemita y entonces el diablo mismo levanta este entre comillas líder pero líder para lo malo para acrecentar eso ser judío y vivir mi hermano en la en la alemania nazi mano era algo mortal era algo terrible y se dice que inclusive hasta este hombre supuestamente se suicidó según pues él tomó una pastilla de cianuro se tiró un tiro en la cabeza según algunos historiadores dicen pero otros dicen que realmente era un doble y eso puede ser también lógico porque aún hoy en día no es que realmente aunque bueno claro la clonación está avanzada yo no sé obviamente claro que tienen que haber clonado a seres humanos porque desde el año 99 se estaba clonando animales obviamente se tiene que haber hecho de alguna forma oculta como sea pero ya antes de la clonación ya mi hermano los presidentes a lo largo de la historia los líderes políticos tienen su doble personas que se parecen a ellos que se hacen pasar por ello por si acaso verdad el original digámoslo así es confrontado o enfrentado o para preservar su vida y algunos dicen que realmente el que estaba ahí no era hitler pero a sus hijos lo del gobierno de los eeuu si verdad los tienen bajo custodia y viven aquí en los eeuu y obviamente le cambiaron su nombre para protegerlo para que no lo responsabilizarán a ellos de todo lo que hizo su papá ahora yo no sé si será verdad lo que algunos dicen que él escapó argentina porque muchos alemanes fueron allá argentina escapando verdad los nazis luego de que perdieron verdad en la segunda guerra mundial de ahí lo que sabemos es que el fin de él mi hermano fue para catastrófico para él y como venimos diciendo siempre el que se levanta contra un país y un país que se levanta con la nación de israel o con israel porque imagínense ya para ese tiempo ni todavía había sido reconocido como nación dios le dio la victoria después del terrible holocausto nazi y el 14 de mayo de 1948 que fueron reconocidos como nación pero alemania quedó en la quiebra alemania quedó horrible después de la segunda guerra mundial o sea toda nación que se levanta contra el pueblo de dios mi hermano sufre las consecuencias y alemania lo sufrió entonces vamos a hablar ahora verdad en el digámoslo así en el contexto digámoslo así de otros líderes bueno digámoslo de esta forma en este tiempo que se han justamente levantado contra israel y ya en este caso en latinoamérica obviamente antisemitas por excelencia antiamericanos por excelencia le dicen eeuu el imperio y pues obviamente en esta parte mi hermano en algunas cosas y mejor dicho en todas yo estoy en un desacuerdo porque o sea bueno hay cosas que no se entienden pero realmente a mí no me gusta hablar mucho de política lo que voy a ir al grano sobre este caso del señor hugo chávez fría si yo voy a enseñar el vídeo porque allá había muchos venezolanos que yo no sé qué les pasa decían que no que él no me dijo maldijo israel que yo no sé qué parece que se hacen los tontos o sea menos mal que hoy en día hay vídeos para grabar y hay vídeos que sustentan todo lo que sucede vamos a ver el ataque de las fuerzas de defensa israelíes contra los activistas de la flotilla de la libertad que llevaba ayuda humanitaria al pueblo de gaza mire lo que dice bueno lo dijo o no lo dijo soy yo o lo dijo él porque ahí bueno yo veía también al montón de lambebotas aplaudiendo que él maldecía israel mi hermano yo no me es que de lo que o sea maldecir israel es como maldecir a dios mismo tú estás maldiciendo el propósito que ya dios habla o sea hay un propósito de restauración la iglesia no es la israel de dios la iglesia ha sido insertada en israel como olivo nosotros no somos la israel de dios somos la novia de cristo israel es israel y su proceso final de restauración será mi hermano en la segunda venida visible cuando por fin clamen al mesías o sea cada cual póngase en el puesto que es de cada cual o sea es que entonces se ponen con esto pastor bar de allá mi hermano venezolano que se han puesto a estar inventando estas cosas quizás sea verdad para lamberle el ojo al presidente allá maduro que es el que está ahora mismo yo no sé pero bueno los hipócritas olvídese yo de seguro que maduro no les da ni un chavo ni un chavo prieto como se dice en puerto rico de seguro que maduro no le da ni un centavo y él es lamiendo ojo mi hermano entonces o sea él maldijo maldijo literalmente al estado de israel justamente y bueno la cosa fue que él lo dijo desde el fondo de su entraña y sus vísceras y le da un cáncer justamente desde el fondo de su entraña y sus vísceras y sus vísceras no mide su boca para maldecir israel en cadena nacional cosa que como vimos fue aplaudida no me diga que no lo vimos en el vídeo fue aplaudida por los supuestos círculos intelectuales en toda américa latina qué clase de intelectuales creyendo sabios se hacen necio o sea no es tan solo el hecho de maldecir israel lo que llevó a venezuela una miseria profunda sino toda la fechoría del chavismo porque por regla general aquel que maldice israel esconde detrás de esa maldición grandes violaciones de derechos humanos chávez maldijo israel para quitar verdad hasta el último digámoslo así hasta lo último de allá de los venezolanos yo no tengo que venir con cosas mire yo me puedo yo puedo entablar una conversación de lo más tranquilo y de lo más sosegado hasta con el mismo presidente nicolás maduro pero lo que es la verdad es la verdad o sea yo no voy a ir como cristiano evangélico jamás en contra de israel sea yo no voy a estar nunca mi hermano a favor de la izquierda si alguien quiere que yo vaya si alguien quiere que yo predique pues bien yo comparto con el que sea de izquierda o derecha pero yo yo jamás voy a estar a favor de eso y yo siempre seré pro israel pro iglesia pro dios y no voy a ser ni pro aborto ni pro inmoralidad nunca o sea yo conozco y tengo firme mi moralidad como cristiano como creyente como persona verdad o sea yo lo que digo que soy cristiano es porque lo soy no porque lo digo de boca sea son con acciones y yo nunca voy a estar mi hermano en contra de israel entonces vamos al otro de los enemigos del pueblo de israel moderno no estoy mencionando la biblia estoy mencionando lo que ha tocado vivir en el tiempo moderno obviamente muchos de nosotros no habíamos ni nacido para el tiempo de hitler pero es considerado parte de la historia moderna en pocas palabras no bíblica no bíblica entonces no me diga si no sale en la biblia no lo creo si no sale en la biblia no lo creo bueno pero es la historia entonces hitler no sale en la biblia pues no lo crea porque la historia es real ve entonces ahora cómo está usted equivocado bueno parece que estos hermanitos hay que explicarle con peras y manzanas vamos a ver ahora otro enemigo acérrimo del pueblo de israel muy conocido sadán hussein este dictador no sólo maldijo israel si él también lo dijo sino que se atrevió a bombardear a israel él este dictador islámico conocido por utilizar versos del corán para digámoslo así acabar con la población civil de su país porque es que es que mi hermano o sea son malos son unos diablos no es sólo que odian israel es que a su propia gente la gente de su propio país que los vio nacer los exterminan miren el caso de siria con todo el gas que enviaron que hasta niños niños de su propio país de su propia sangre quedaron ciego no sólo son odiadores de israel son odiadores de su propia sangre son odiadores de su propia gente son odiadores de su propio país árabe es una cosa terrible no tienen amor por su propia gente es horrible entonces aquí usted lo puede ver ya un poquito este de sadán hussein o sea fue condenado a la horca y su país hoy en día pues bueno sabemos que sea bueno el país ha vivido una una verdadera carnicería humana es horrible entonces él usaba el verso del corán para acabar con la población civil de su país y usa también armas químicas en contra de civiles quemándolos literalmente en día en vida a las mujeres y a los niños también verdad que los enterraba vivo era un diablo si yo estoy hablando de gente yo no estoy hablando de judío estoy hablando ahora de árabes gente de su propio país son el diablo sea a niños enterra lo vio entonces cuando lo arrestaron yo me acuerdo que estaba yo me riendo asustado porque así esos mismos dictadores que hacen toda clase de fechoría cuando le llega el día después está mi hermano que ni con una caja de pamper le va a ser suficiente porque así son son unos cobardes y eso de ataques químicos es en siria también se ha visto se ha visto allá por eso es que o sea yo claro oro por israel pedimos por el medio oriente de forma también pues obviamente general porque es que también en esos países árabes mi hermano usted no sabe todo lo que pasa en las mujeres los niños violaciones mi hermano cosas horribles que suceden allá o sea hay que orar también por los palestinos claro se ora por la nación de israel sabemos que viene su restauración sabemos pero hay que también orar por los palestinos los niños sirios mire hermano son son cosas esa gente son unos diablos son son los mismos demonios entonces maldiciendo al estado de israel cuando esos mismos sinvergüenza enterraban a su han enterrado a los niños mandan armas químicas son unos hijos del diablo de verdad vamos al otro en el caso verdad otro enemigo acérrimo del pueblo de israel veámoslo por ahí este es muy conocido también el caso de gadafi él también maldijo a israel mientras se complacía bombardeando y disparando a los opositores de su régimen se desconoce el número exacto de libios torturados por tan solo criticar su dictadura o sea no se puede hablar gadafi fue un gran patrocinador del terrorismo internacional y de habas que podemos decir un tipo cínico que se 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 la ha pues se ha estado estaba lavando hacía hazañas lavando hazañas como la de los terroristas palestinos asesinando verdad a civiles israelíes a manos frías o sea bueno una cosa terrible vamos a leer por aquí porque yo tengo por aquí algo algo por aquí escrito yo voy a ver por aquí dice la ironía de la historia es muy fuerte hace un par de semanas el coronel gadafi hizo un discurso y dijo que quería un oriente próximo sin israel dice hoy todo parece que va hoy todo parece que va a haber una libia sin gadafi ha dicho le importaba tanto israel a gadafi que se olvidó de ocuparse de su propio pueblo y lo mismo le está sucediendo a todos los tiranos ese verdad el caso de testimonios que yo tengo aquí verdad escrito o sea era un holocausto una persecución sistemática burocráticamente organizada y auspiciando verdad en el caso de hitler el asesinato de verdad millones de judíos que si lo comparamos con esto esta gente que ha sido mala es que no ha sido solamente con los judíos es también con la gente de su propio pueblo es una cosa horrible y alemán en la alemania nazi que le llevara la contraria hitler no sólo era azotado eran muertos han sido dictadores han sido gente mala ha sido el mismo diablo y han traído la miseria a sus países todos ellos y todos han maldecido israel entonces es para que usted vea bueno yo no tengo no hay algún registro de hitler literalmente diciendo una maldición contra israel pero obviamente la tuvo que haber dicho si mire todo lo que hizo y todos los que mencionamos ese fue el peor vamos a hablar ahora sobre el caso de los estados unidos de américa y aquí verdad vamos nosotros verdad a hacer memoria digamos así de algunas cosas porque cuando eran las elecciones donde estaba hillary clinton y estaba donald trump se creía que hillary iba a ganar por pela y ganó donald trump entonces lo subestimaron y ganó la primera vez ahora por lo menos al momento de grabar este vídeo está el conflicto en las elecciones donde se ha alegado fraude y ha salido ya han subido vídeos han subido algunos han sido borrados porque es lo que sucede con el caso de la izquierda tú no puedes hablar tú no puedes decir nada ellos son los perfectos tú tienes que dejar que ellos tomen el poder así rápido y eso no es así y eso nunca va a ser así para todo el mundo que el diablo se levante mientras la iglesia está aquí ya una les digo están perdiendo el tiempo porque en el lado de nosotros está el espíritu santo y nosotros oramos y el espíritu santo mi hermano junto a nosotros o sea nosotros los fortalecemos fortalecemos por él y nos ponemos de acuerdo con él para que en segunda de tesalonicense 2 y se cumpla eso profético que dice ahora sí yo digo las profecías bíblicas como son en su contexto que él es el que está deteniendo la manifestación del misterio de iniquidad que será manifiesto por el mismo anticristo aquí en la tierra eso o sea que la realidad hasta que no se haga hacia un lado si se hace hacia un lado nos lleva quién es el que muere en nosotros el espíritu santo a bueno quién es el que va a dar un tratado de paz realmente que va a promulgar o va a hacer que sea el principal auspiciado de la construcción del tercer templo judío el anticristo ahí es donde viene esa paz no es la paz que estaba formando don el troma ahora porque es que están bien confundidos o sea ahora mismo quién es el templo de dios la iglesia ya existió hubo una restauración aún nos llamó pastores maestros apóstoles evangelistas profetas esa es la restauración sacerdotal dios nos ha hecho libre de todo linaje pueblo lengua y nación y nos ha escogido como real sacerdocio santo ahora no es por descendencia de la tribu de leví estamos hablando que hemos vivido hermano del templo la historia en la iglesia estamos viviendo la historia de la iglesia se ofrenda se diezma se le da a la iglesia porque eso es lo que dios bendice para que el reino de cristo se establezca por medio de los ministerios que haya un montón de sinvergüenza que haya un montón de buscones que hay un montón de gente que se le vayan hacia los ojos esa es otra cosa pero la restauración ha sido la iglesia y el templo ahora mismo del espíritu santo en la iglesia no hay templo judío cuando el espíritu santo se haga hacia un lado y nos lleve con él porque está él está dentro de nosotros y es el motor que va a arrancar sabe y para que el motor arranque necesita estar bien aceitado con aceite de arriba de la unción de él pues cuando la iglesia desaparezca entonces entra en escena el anticristo y ahora se construye el tercer templo judío mientras la iglesia está aquí no va a haber templo porque el templo de la iglesia y dios no va a estar en varios templos a la vez aunque dios es omnipresente pero en esta parte dios es ordenado hasta por eso se explica la cosa clara ahora cuando estaban estas elecciones trump versus hillary clinton ahí aquí en los estados unidos se subestimaba mucho a trump y bueno esa parte de que dios es el que pita y pone reyes aplíquela para todo no para lo que le conviene dios lo puso a él puso a donald trump entonces mi hermano se está orando el pueblo creyente aquí en los estados unidos de américa se humilló literalmente a dios porque ya estaba comenzando una persecución que yo no tengo que estar en detalle con eso se estaba persiguiendo a los cristianos mi hermano de una manera terrible se estaban imponiendo ciertas ideologías se le estaba dando la libre mi hermano y se oró y dios puso a donald trump guste o no o tenga las ideas que sea yo no sé por qué es que critican tanto a un político porque se va del lado de los cristianos él no tiene que ser cristiano 100% pero que le dé mi hermano el paso a dios entonces ya es un político conforme al corazón de dios porque no se opone al cristianismo porque bendice a israel y porque está de acuerdo con la libertad de culto ya ha permitido que vuelva la adoración en la casa blanca tanto en inglés como en el español cristín diclario canto allá entonces porque es que cuál es el rollo cuál es el iso no se deje lavarlo o sea de que tiene defecto usted los tiene lo que pasa es que no se ha mirado en el espejo eso es lo que sucede que hoy en día los cristianos son para eso se la pasan criticando al otro como debería de ser el mejor cristiano y no se miran en el espejo y son los más sinvergüenzas que hay bueno vamos ahora a dar un recuento porque además se estaba orando porque había una política contra israel y si venía esa política yo si estaba de acuerdo venía entonces juicio contra estados unidos y fue lo que obama mordió hizo al final cuando vio que donald trump había ganado rápido comenzó a disparar tiros al aire para todo el mundo de quitándose una cosa fue que quitó la ley pie mojado pie seco de los cubanos que es una ley que permite que cuando los cubanos salen de cuba inmediatamente logran poner pie en suelo americano pues ahí lo hacen ciudadanos lo reciben aquí y él lo quitó para quitarse de los cubanos porque los cubanos aquí en los estados unidos votaron todos por trump pues obviamente entonces además de todo eso él comenzó digámoslo así entre comillas a dispararle cosas israel y a fastidiar con los asentamientos en gas al final disparando tiros de ahogado y eso es lo que iban a hacer y dios no se los permitió bueno yo voy a ir en la historia yo le puedo recomendar mire esto lo que cuesta yo creo que son unos 50 centavos mire este chic track o sea son de chic publication yo se los he recomendado varias veces este es como son como unos trataditos ilustrados que los venden en toda la librería cristiana vaya y pide por ese se llama alguien está enojado por lo menos es en el caso de la traducción en el caso del español se llama así alguien está enojado bueno aquí hay una información que yo voy a leer claro yo voy a compartirla y obviamente como la voy a compartir pues digo de dónde la saco porque mi hermano de verdad que es muy interesante y esto fue mucho antes digámoslo así de que ganara donald trump que hicieron este tratado bueno aquí nos dice todas las potencias mundiales secretamente quieren complacer a los musulmanes sacrificando israel por causa de petróleo entonces para todo culpan israel entonces aquí se nos habla yo voy a compartir esta parte del tratado un tratado verdad aquí donde dice que retrocedemos al año 1991 donde el presidente h w bush lanza su plan de territorio a cambio de paz cediendo territorio de israel ese día dios envía la tormenta perfecta nueva inglaterra o new england en el noroeste de los eeuu aquí con olas de más de 30 metros de altura que dañan inclusive la misma casa del presidente bush siempre que eeuu metía la nariz contra israel usted no se daba cuenta que venían aquí los juicios y los juicios han parado se han detenido que ha existido toda esa controversia de hoy en día porque ese es el diablo mi hermano haciendo alarde o sea haciendo revoluce porque no se le han dado los planes que quería entonces aquí usted puede ver en ese año 1991 yo saqué fotos este fue ese fue ese el caso de verdad catrina mire en agosto vamos a ir a otra a otra parte en la historia que lo dice aquí mire en agosto del 2005 eeuu de américa presiona israel para que evacuar a gasa las familias lloraban por perderlo todo mientras también usted sabe lo que sucedió tuvieron que desenterrar a sus muertos volverlo a enterrar en nuevo cementerio y el presidente george w bush aplaudía la división de la tierra de dios ahora viene la pregunta bueno pues estaba contento dios vamos a ver aquí en este tratado dice justamente lo que pasó el siguiente día el siguiente día en el año 2005 se forma una depresión tropical el huracán catrina azota los eeuu fue el peor desastre en la historia del país new orleans que fue en este caso azotada fue destruida más de un millón de personas tuvieron que abandonar sus casas a un costo de 200 millones que cuestan esos desastres o sea cuando usted cuando se meten con la tierra santa mi hermano ahí es donde viene la cosa o sea 1991 verdad cuando se cede territorio a cambio de paz sucede eso entonces 2005 viene el caso del huracán catrina siempre que hay y mi hermano alguna digámosla así que alguien quiera meter la nariz contra israel se mete con dios mismo entienda es un plan de dios son profecías es lo que está en el corazón de dios no se meta con el pueblo de israel aquí a veces yo me acuerdo cuando estábamos haciendo hace tiempo un vídeo que israel o jerusalén había sido conocida como la capital eterna de israel por donald trump aquí un montón de latinoamericanos personas que yo no sé de dónde me escribían maldiciendo israel usted no tiene que más o sea para qué eso a mí ni me da ni me viene entonces maldiciendo al pueblo de dios se maldicen ellos y después están porque dios mío porque y le oran a la virgencita la virgencita no les va a responder le oran al yeso el yeso no le va a responder usted mismo se buscó y se enlazó con los dichos de su boca porque eso es lo que yo no entiendo después están llorando cuando no salen mi hermano del de como se salen del pozo y vienen como unos ridículos ayudarle a dios dios mío porque dios mío por por la boca suya porque usted es un bocón o sea hay que cuidarse mi hermano de la lengua y yo creo que en la palabra ya santiago conocido también como jacobo en la palabra nos habla de lo que enciende la lengua un mundo de maldad y si usted se enlaza con los dichos de su boca esas son las cosas que pasan esas son las cosas que suceden usted cree que latinoamérica no tenía mi hermano para ser de verdad mi hermano potencia mundial es lo que hay en el corazón de la gente es lo que hay en el corazón de los líderes es lo que hay en el corazón de muchos son un montón de corruptos son un montón de tontos se creen que todos se la saben se la pasan burlándose de las boberías o sea entonces comentando detrás de una computadora detrás de un celular de qué sé yo y entonces en el mismo o sea hundidos en lo mismo siempre en lo mismo eso es lo que pasa no son sólo palabras mi hermano son hechos pero si usted dice palabras de maldición con lo que dios ha bendecido la maldición mi hermano se le va a rebotar no sólo usted sino a su casa a su familia yo no tengo ni que hablar mucho de esto mire los países que han maldecido israel mire a sus líderes mire a la gente o sea no salen están ahogados están en el cabeza ahí por ahí mi hermano en la más grande miseria opinando comentando sea y no estoy hablando en la parte material bueno yo no sé usted sabrá que estoy hablando en la parte espiritual porque no hay miseria más grande espiritual mi hermano que estar en contra de lo que dios ha bendecido en contra de lo que dios ha profetizado y en contra de un pueblo mi hermano que es el pueblo de dios cree que se lo diga más bueno se lo voy a decir meramente como jesucristo lo dijo la salvación viene de los judíos no que aquí en eeuu esa gente son unos antipáticos no que me miran mal no es mi hermano o sea yo no voy a jugar a uno por todos y no todos son los mismos están los judíos que son los ortodoxos los más religiosos como en el caso latinoamericano están estos evangelos evangelistas o predicadores legalistas están también la gente antipática está también la gente que es bien tonta la gente que también es bien arrogante es en toda cultura no que los judíos en eeuu que son antipáticos que apenas miré la comida y la votaron porque decía que estaba inmunda porque yo soy gente que mi hermano hay gente también meramente de origen judío que no son tan digámoslo así entre comillas religioso porque realmente pues lo que creen lo que creen verdad en esto del judaísmo se dejan guiar por lo que la gente moisés y todas esas cosas pero no tacha uno por todo no pues imagínese pues entonces mi hermano todas las cosas que a veces me escriben aquí el montón de envidioso como es que tú me voy a ir a la tú me lo como de la imagínese entonces pues yo dejaría entonces yo de hacer los live porque entonces tacharía que todos me dicen lo mismo son cuatro gatos son cuatro tontos envidiosos por ahí no es la gente a la cual nosotros nos dirigimos ni la gente que se edifica con nuestra enseñanza entonces mi hermano y lo otro es se lo voy a repetir ya lo dijimos pero por si acaso para que no se olvide no ponga mi hermano prejuicio por un judío por dos judíos por tres judíos porque es aquí y yo menciono y digo que una cosa sucedió por ejemplo en guatemala o algo sucedió en venezuela no pero no todos los venezolanos somos así no pero yo no estoy diciendo eso pero si con esas se pican entonces no diga que todos los judíos son los mismos bueno pues ahí yo creo que usted se puede identificar un poco porque es que yo tampoco puedo decir si algo sucede por lo menos en nicaragua yo no voy a decir que sucedió en venezuela si algo sucede en españa yo no voy a decir que es en holanda si algo sucede en suiza yo no voy a decir que es en entonces por eso se pican pero entonces a ellos hay que recibirle todo el montón de disparates que comentan en internet y todos los prejuicios que se llevan con los judíos y con todo el mundo mire agarre una maletita orele a dios dígale a dios que lo proteja salga por ahí verdad de vez en cuando dígale a dios que le provea un pasaje déjese la vuelta por el mundo mire las cosas y después entonces comente en facebook todo lo que lo que usted quiera pero así mi hermano está difícil así que bueno ha sido más que un placer estar con ustedes en esta transmisión verdad aquí en facebook live queremos saludar también a nuestra audiencia de youtube porque este vídeo será subido a youtube recuerde la gente aquí de facebook puede añadirnos a youtube solamente escriba miguel sánchez ávila en youtube y directamente ir a nuestro canal de like suscríbase para que pueda recibir vídeos de la campanita notificaciones para que también pueda recibir los en vivo que hacemos en nuestro canal en youtube estamos verdad también en oración en youtube algunos días ya próximamente vamos a estar dando los horarios aunque realmente no me gusta dar horarios específicos porque a veces verdad tenemos que hacer unas gestiones a veces suelen suceder algunas cosas pero vamos a hacer nuestros clamores de palabra gloria y poder también en youtube añadenos a youtube y los que están en youtube añadenos a facebook sólo escriba miguel sánchez ávila en el modo de ser su búsqueda y los que nos están sintonizando por primera vez en facebook de ley ahí mi hermano a la campanita de notificaciones que usted ha podido ver ahí de la allí y dele like y me guste y me gusta a la página para que pueda mi hermano estar al día con nuestras transmisiones les queremos les amamos y bueno como siempre seguiremos aquí verdad dando nuestras transmisiones compartiendo y pues obviamente usted puede ver también aquí mi hermano honestamente y se lo decimos aquí en el corazón en la mano o sea yo no solamente promociono mis libros yo no solamente de la promoción no mi material sino que también todo material que usamos donde venimos a hacer verdad una determinada referencia de todo material que usamos verdad también nosotros se lo damos de referencia porque es un material con el cual nosotros hemos crecido es un material verdad con el cual también nosotros nos hemos formado con el caso de esta gente de chic publication que yo me acuerdo de pequeñito yo iba a las campañas mi hermano yo coleccionaba escuchaba los predicadores que iban coleccionaba todos esos tratados haga lo mismo colecciones lo son de verdad de mucha bendición y pueden servir para evangelizar sobre todo a los jóvenes porque son tratados ilustrados y es algo diferente digámoslo así no es que se han aburrido a los otros es que es algo diferente y que llama la atención más a jóvenes porque son también historias que son contadas ahí digámoslo específicamente bueno ahora que hemos hablado sobre todo esto no me venga ahora con el cuento mi hermano como el cuento soporte nunca se puede nunca puede faltar eso porque lo que pasa es que cuando decimos la verdad mi hermano el diablo se revuelca como es que se devuelca el diablo como se revuelca oye ese grito fue intenso yo creo que ahí por lo menos rebajó al menos 10 libras más que gritando con todo ese aire muchachos ni los boxeadores abrazos a todos les queremos les amamos hacia adelante en el señor dios les bendiga